Con permiso de la Presidencia. Adelante, Diputado Carlos. Hoy estamos discutiendo esta minuta que es simple y sencillamente una simulación de un pacto de impunidad y de la claudicación de partidos y de representantes populares ante el poder del Presidente. Esto es un tema político, no técnico. Por eso los argumentos que han dado son francamente ridículos. Están simple y sencillamente dando más poder al Ejército con la intención de tener de dónde agarrarse ante su fracaso al frente del gobierno federal. La militarización lo debe saber la gente y lo debe saber desde esta tribuna. La militarización es más muertos, más desaparecidos, más delincuencia, más poder al narco, más violaciones a derechos humanos y más restricciones de nuestras libertades. Eso es la militarización y eso es lo que están haciendo ustedes y sus cómplices. También es más impunidad a políticos corruptos como Mancera y a políticos del anterior gobierno federal. Es una vergüenza el lugar que le están dando a la Cámara de Diputados. Aquí suben y se vanaglorian y dicen que no le mueven ninguna letra a las iniciativas que le interesan al Presidente. Pero su trabajo lo tomaron y lo cambiaron totalmente en la Cámara de Senadores. ¿Saben por qué? Porque allá tienen una coordinación y un grupo que tiene fuerza y respeto, que tiene capacidad, a diferencia del grupo de ustedes, que está débil y que está autominimizado. Ustedes están debilitando y están llevando al peor nivel que ha tenido a la Cámara de Diputados. La quieren tener al nivel suyo. Ustedes actúan como súbditos del Rey. La Cámara está débil hoy porque ustedes son débiles y no tienen capacidad política. El objetivo de la militarización sumada a la reforma electoral es intentar robarse las elecciones del 24 porque saben que van a perder. Porque saben que están en la última etapa de que el pueblo pueda aguantar que fracasaron en seguridad pública, fracasaron en economía, fracasaron en combatir la pobreza y disminuir la desigualdad. Con ustedes, con ustedes, con ustedes, solo al narco le ha ido bien. Con ustedes, la divisa es la corrupción. Por eso tienen a Mancera y por eso tienen a Mancera y por eso tienen al PRI. Tienen a quienes tienen la cola larga, como ustedes. ¿Y qué les podemos decir? Perro con hueso en la boca ni muerde ni ladra. La militarización no resiste el análisis. 130 mil muertos, 35 mil desaparecidos, incremento de los delitos, debilitamiento de las policías municipales y estatales. Y no digan mentiras, este año no viene nada en el presupuesto para apoyar a ellos. Debilitamiento de la infraestructura y desmantelamiento de la infraestructura de capacitación a las policías municipales y estatales. Eso es lo que hicieron. 2% del presupuesto de la Secretaría de Seguridad se destina a tareas propias y el resto, el resto se destina a la militarización. Engañan al pueblo. Toma dos años capacitar a un cuerpo híbrido que haga tareas a partir de una formación militar, tareas de seguridad pública. De aquí a dos años, ustedes ya se habrán largado del gobierno federal. La militarización es lo que ustedes están haciendo, porque en países donde existen cuerpos híbridos, la mitad son policías con tareas de proximidad social, de seguridad ciudadana, y la otra mitad son cuerpos militarizados, formados en la doctrina policial para servir a la sociedad. Ustedes están dando, así de fast track, el poder y el mando a la militarización, porque les surge tener a alguien que los sostengan y porque son unos traidores de sus principios. Les voy a dejar, les voy a dejar aquí para que lean y para que sepan lo que están haciendo, este estudio del CEDIP que contradice todo lo que ustedes han argumentado, las mentiras que le están diciendo al pueblo de México. La Guardia Nacional lo que ha hecho es ser campeona en violaciones de derechos humanos. Acaba de emitirse una recomendación porque asesinaron en Zapotlanejo, Jalisco, a una mujer embarazada. ¿Cómo le van a dar más poder al Ejército si lo acaban de hackear recientemente? ¿En manos de quién vamos a estar? Hoy hay mucho que hacer antes de que suceda eso. ¿Necesitamos, por ejemplo, una legislación en materia de ciberseguridad? ¿Cómo vamos a darle más poder a los militares si está ahí en el hackeo, en los documentos del hackeo, que tienen vínculos, algunos de ellos, con el crimen, que han protegido a violadores de derechos humanos y que han protegido a quienes han violado y han atacado a mujeres a lo largo y ancho del país? Eso sabemos porque está ahí la información para analizarse y para estudiarse. Están traicionando sus principios y están traicionando al pueblo de México porque están urgidos de tener de qué agarrarse. Por eso y por muchas cosas más, tenemos que estar en contra y combatir la posibilidad de que esta minuta se convierta en realidad. En materia de seguridad, con ustedes está pasando lo peor y se va a seguir extendiendo con esto, con esta complicidad de impunidad que están arropando entre los que voten a favor. Gracias.